Aunque me duela Que yo tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico Que no tiene chuquera Y cuando tengo me la gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena Aunque me duela más que a ti Tengo en la mano los billetes Debo subir al autobús Ya me han pitado un par de veces Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva Donde me llevan los acordes ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música Llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico Que no tiene chuquera Y cuando tengo me la gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música Llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero... Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico Que no tiene chuquera Y cuando tengo me la gasto En una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy flamenco Que la calle fue mi escuela Y mi corazón se muere de amor Por la luna llena Chau! ¡Búscate! Chau! Gracias por ver el video